Samantha que nos acompaña y Olga Bermeo que es maquilladora y por supuesto en este día, Olga, que los niños van a celebrar las caritas pintadas, no pueden faltar. Así es. Qué lindo que es maquillarles la carita y bueno, ayudarles a vivir esta fantasía. Así es, hoy vamos a realizar una mariposa, yo creo que a todas las niñas siempre les gusta andar con brillitos, piedras, colores pasteles, rosas. Divina. Aquí como vemos ya tenemos una parte avanzada y en el otro lado vamos a empezar. Perfecto. Muy importante para todas las madres que quieran realizarlo en su casa, tener un lápiz blanco que muchas tenemos en nuestra necesidad de maquillaje. Sí, sí, eso es lo que nos ayuda, claro. Exacto, y vamos haciendo ya una forma, yo aquí la tengo adelantada para de todos modos podernos guiar. Perfecto, muy bien, entonces de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Con una esponjita que también tenemos normalmente en casa, vamos a coger un color, ¿verdad? Pueden ustedes comprar, eso siempre hay en lugares de manualidades. Tiene que ser maquillaje para piel, ¿no? Por supuesto, sí, muy importante que sea de piel. Es interesante porque a veces podemos usar otro tipo de cosas. Sí, aparte puede irritar a la piel de los niños. Claro, porque la piel de los niños ustedes saben que es más delicadita, así que hay que tener cuidado. Entonces con la esponja vamos moteando más o menos el área, ¿ya? Para de ahí ya empezar a darle forma. ¿Cómo le damos forma? Con pintura blanca, con negro. Como ves de este lado tenemos escarchas. Ahí juega nuestra creatividad, ¿no es cierto? Nosotros podemos jugar con algunos diseños y lo que va saliendo, pues seguramente también va a ser lindo porque lo hacemos con amor para nuestros hijos. Así es. Del otro lado de la esponja vamos a coger otro color y vamos a seguir moteando ciertas... Ahí le pones ya azul, ¿combinaste? Ajá, un fucsia con un azul que va a dar más o menos como un moral. Linda esa combinación. ¿Ya? Simplemente es como para dar un poco más de dimensión al dibujo que estamos realizando. En este caso una mariposita. Excelente. ¿Te gusta Samantha? Mírate, estás linda, ¿no? ¿Te gusta la mariposa? Ella es una niña muy, pero muy talentosa también. Con un pincel vamos rellenando ciertas partes que capaz nos haya... Perfecto y que se nos haya pasado por alto, ¿no? Porque bueno, el pincel es más finito y nos ayuda a rellenar... Nos ayuda a rellenar. Ahora sí, vamos con un pincel, otro pincel y una pasta blanca que también encontramos siempre en los lugares de fantasía. Esa es la pintura blanca para payasos, ¿cierto? Para payasos. Esa, si ustedes la piden para payasos, yo me acuerdo que una vez le pintaba la cara igual a mi hija y la conseguí ahí en estos sitios. Me venden todas estas cosas para payasos, pelucas, ahí la vas a encontrar. Sí, siempre, hay de todos los colores, pero a mí me parece que la blanca es la más, es la principal para realizar ese tipo de... Es un contraste muy bonito. Sí. Entonces vamos como a pasar en el borde para darle más definición a nuestro dibujo. Ahora nos vamos a ayudar también de las carchas que también la encontramos. Claro. La encontramos en... así en frascos o también en tipo gel. Ah, perfecto. Es más práctico para todas las personas porque... Tipo gel, ¿no? Vamos simplemente... Qué lindo, y eso lo vas poniendo en los bordes. En los bordes. Oiga también, que les ponen o que utilizan la témpera, que se pinta en papel para la carita, ¿qué tú crees? No, mira, realmente siempre hay un producto para el rostro, que es el indicado hipoalergénico, sobre todo los niños que tienen una piel mucho más delicada que los adultos en general. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí. Y les cuento que no es ni tan costoso porque... No, no es muy costoso. No cuesta mucho, vienen en diferentes cajitas y no tiene un valor muy alto. Y aparte a veces viene el kit, entonces tú compras y viene blanco, rojo, azul, colores primarios que siempre son necesarios. Claro que es el día del niño, ¿no? Que lo estamos haciendo, pero a veces los niños quieren vivir todos los días usando fantasías, así que ustedes aprovechen y por ahí van haciéndoles otros dibujitos en su rostro. Así es. Ahí está terminando. Con un pincel más chiquito vamos simplemente a dar más forma, vamos a hacer unos puntitos. Ahí ya vamos pues haciendo los últimos detalles. Olga, ¿dónde podemos encontrarte? Sé que estás en redes sociales para que quien nos está viendo pues se anime y te llame. Así es, en redes sociales me puede encontrar Olga Bermeo Makeup, en Instagram y en Facebook, Olga Bermeo Makeup. Gracias Olga por acompañarnos, Samantha, estás divina, mírate en el espacio, mírate en la cámara. Estás linda, ¿te gusta? Vamos colocándome. A ver, y aparte tiene pues los labios también rosaditos que hacen ahí el juego perfecto de la maridosa. Y el vestido. Y el vestido está completa. Muy bien, con este maquillaje, gracias Olga por acompañarnos, Samantha, nuestra modelo divina. Vamos con la nena. Muy bien.